Peugeot 403, 1963, un producto muy recordado de la línea Peugeot en nuestro país, allá por la década del 60, le planteó lucha a los compactos americanos con una opción diferente de concepto de auto. Un auto lanzado en Francia en el año 1955, un diseño de Pininfarina, el diseñador tan ligado a Peugeot durante décadas, y que en nuestro país habrían arribo allá por el año 1957, de mano de la firma Dapasa, que se dedicaba a la importación de vehículos desde Francia. Ante el éxito obtenido en Argentina, el auto al año siguiente, ya bajo la conducción de IAFA, comienza lo que era el ensamblado de autos en nuestro país, lo que él le hizo tener un tiempo de ventaja antes que arribara lo que era el Falcon, el Chevrolet 400, el Valiant, pero bueno, el auto como decíamos, ya a partir de 1957 ensamblado en nuestro país, que para la época era un auto terriblemente elegante, muy lindo, muy cómodo, motor de cuatro cilindros, que le tocaba competir con autos realmente de los grandes, digamos, siendo, para el que buscaba un auto más caro, era o V8, o seis cilindros de origen norteamericano, y para lo que era el tamaño del auto, un poco más chico, había que irse a un FIA 1100, capaz a un Autounión, que eran autos quizá de longitudes un poco más chicas, pero de motores también menos potentes, menos lujo en su interior, en su exterior, vale decir que Peugeot había creado un nicho, un segmento, que lo hacía diferente. En lo que refiere a la parte delantera del 403, todas líneas redondeadas, pero muy, muy refinadas, el basamento principal de lo que era Peugeot, era todo lo que era diseño, todo lo que era calidad de producción, y al verlo uno se daba cuenta que sí, que era un auto realmente bien concebido, de mucha calidad, como podemos ver, todo lo que es iluminación, Marshall francesa, hasta los aros de las ópticas, el auto que hoy nos toca grabar, es un auto que su dueño lo tiene de cero kilómetro, lo compró cero kilómetro el padre de él, increíblemente conservado, ya que estuvo siempre en manos de la misma familia, y bueno, como decíamos, parrilla muy trabajada, con la línea central que la cruzaba, con el logo de época, lo que era el óvalo central, por dentro lo que era el perímetro, la parrilla, y por detrás un tejido de metal que evitaba que ingresaran lo que era, todo lo que era, bichos o piedras, y que dañaran o taparan el radiador. Por debajo, el orificio de la manivela, estos coches tenían la posibilidad de que ante el problema de quedarse sin batería, poderle darle arranque por medio de la manivela. Después, faros de posición y giro, redondos, faros de alta y baja, con lámparas amarillas, muy del estilo francés. Luego, paragolpes con una y defensa, a lo que era el modelo francés, que venía con la hoja como esta, pero con una y sin defensa, en nuestro país, se le incorporó lo que era la defensa y los soportes, que lo retiraban un poco más de la carrocería, para evitar daños con la misma defensa a la hora de que algún auto estacionado lo empujara, y al quedar a poca distancia la defensa del faro, lo podía dañar la misma defensa del auto. Después, un capó en B, con el matrizado central que realmente le quedaba muy bien, mucho acero inoxidable, mucho cromado, la insignia de 403 en el centro, como usaba Peugeot, con todos sus modelos, identificar sus autos con el número en la parte central del capó. Y después, bueno, el zócalo por debajo de lo que era el panel de frente, que hacía que en el caso de que el auto tuviera los soportes a la europea, que donde finalizaba el zócalo, arrimaba el paragolpe y quedaba todo unido y no se veían espacios. En este caso, queda el espacio entre el paragolpes y el zócalo que mencionamos, debido a los soportes que se le colocaban en la Argentina. En lo que refiere al lateral del auto, líneas bien redondeadas, armónicas, realmente un auto agradable. Situémosnos siempre en los fines de la década del 50, es decir, dentro de lo que había, el Peugeot realmente era un auto novedoso. En lo que es la ventanilla delantera, clásica, con el ventilete. Y lo que era novedad, quizá, en la ventanilla trasera, es que no traía la aleta fija de vidrio, ya que por la forma de la puerta, permitía que sea un vidrio enterizo y que baje, ya que realmente cuando tienen la aleta fija de vidrio, es para permitir que el cristal baje y no haga tope contra la silueta del pasarruedas, lo que le daba mayor amplitud de apertura y mayor comodidad a los pasajeros de las plazas traseras, ya que si deseaban viajar con el brazo sobre el marco de la ventanilla, lo podían hacer sin ningún problema. Después, triple línea de molduras de acero inoxidable, lo que era en la parte superior de la cintura, en la parte central, un poco más angostas, y al corte de los zócalos, con lo que era el inicio de las puertas. Luego, esta particular lucecita, ya prácticamente desaparecida, original del auto, que era la que también avisaba lo que era a los conductores de los otros autos, si nosotros íbamos a doblar y demás, es decir, era un testigo externo de lo que era la luz de giro que estaba en la parte delantera y trasera. Luego, lo que es parabrisas, parabrisas de dimensiones reducidas, de acuerdo a lo que se usaba en ese momento, con una vira central, también cromada, las escobillas limpias parabrisas, también absolutamente cromadas, originales del auto, los lavaparabrisas. En lo que refiere al techo, era sin duda la exclusividad de la marca, que lo mantuvo a lo largo de todos los años y en todos sus modelos, que era el techo corredizo. Realmente, un accesorio muy poco visto, más en autos generalistas, ya que capaz se podía ver en autos de altísima gama, y verlo en un auto de este segmento, realmente era muy llamativo. Luego, las clásicas chapitas, que muchos se preguntarán para qué eran, porque venían también en varios modelos de la marca, era para alojar el porte equipajes que Peugeot recomendaba, digamos. Es decir, normalmente uno veía los porte equipajes que iban agarrados a las canaletas laterales, pero en su época Peugeot también podía ofrecer lo que era un sistema para llevar equipaje y que no marcara lo que eran los desagües, sino que iba firmado sobre lo que eran las chapitas sobre el techo. La parte trasera del 403, una tapa de baúl muy grande que llegaba hasta la parte baja, lo que la hacía más llamativa, ya que, obviamente, si lo hubieran cortado a la línea superior de los faros, quizá hubiera sido más complicado cargar el baúl, pero al llegar hasta abajo, le daba gran comodidad para cargar el equipaje, y a la tapa sí la hacía de un aspecto muy voluminoso. Después, todo lo que es ornamentación, era la marca Peugeot, el plafón de luz de patente, de muy buena luz, de mucha calidad, también a ser inoxidable, lo que era la manija de apertura del baúl, color del auto con la llave, aún conserva esta unidad la plaquita del concesionario, y después lo que es la iluminación trasera del auto, con la particularidad de lo que era la carga de combustible. En la parte superior, luz posición y giro, baliza en ese momento no había, y en la parte baja, se llegaba a ver lo que eran unos reflectantes o ojos de gato, y del lado izquierdo, del lado del conductor, al levantar el medio faro, quedaba al descubierto lo que era la boca de entrada de combustible. La misma se bajaba, tenía llave, y hacía que el auto no tuviera lo que era la boca de carga de combustible, en algún guardabarro o demás, sino que quedaba completamente cerrado, y la tapa de combustible bien oculta por detrás del faro de iluminación. Un detalle realmente de calidad, de prestigio, ya que era el tema de resaltar entre la competencia, y darle algo más al usuario, de algún detalle de lo que era prestigio y excelencia. El baúl, el 403. Como podemos ver, un baúl alto, ancho. La rueda auxilio se alojaba dentro de una cavidad, como si fuera un doble fondo, ya que para esa época, Peugeot todavía no hubiera incursionado, en lo que vendrían los modelos posteriores, que era el canasto en la parte externa del auto, por debajo del piso, sino que se había hecho una entrada con un doble piso en la parte superior de la rueda, que si bien le restara algunos centímetros de altura a la hora de cargarlo, pero también le daba que la rueda no iba a estar sucia, como ocurría después, teniéndola por debajo del piso del baúl. Después, a los costados, tenía unos alojamientos, como para la hora de cargar algún bolso o algún elemento no tan grande, no anduviera dando vueltas por el baúl, sino que lo contuviera este panel de chapa. Y después el baúl, completamente tapizado, se llega a ver en la parte del fondo del mismo lo que eran los anclajes de los amortiguadores. El auto está calzado con cinco gomas Michelin, como venía de época, y luego crique, llave de ruedas. Como mencionamos, la llave de ruedas con los elementos que hacía que gire de una manera más rápida. Y luego, lo que dijimos para darle arranque con la manivela, este era el elemento que se adosaba a lo que era la llave de ruedas, y hacía que uno, metiéndolo por el panel de frente, esto se alojaba en el centro de la polia del cigüeñal, y desde ahí se le podía dar arranque de manera manual. El motor del 403, motor de 1.500 centímetros cúbicos, 58 caballos, a unas 4.800 revoluciones, el auto tenía un desempeño de 137 kilómetros por hora, según test de época, un 0 a 100 de 23 segundos, y en lo que refiere a la accesibilidad, a la hora de hacer alguna reparación, realmente cómodo, autos que no venían con periféricos prácticamente, más lo que era el dínamo, lo que era el ventilador, se accionaba mediante el sistema de electroimán, filtro de aceite, la bomba de nafta, con la particularidad de los Peugeot, que traía una leva, en la parte baja, que hacía que si uno tenía el problema, de haberse quedado sin combustible, en lugar de darle arranque, hasta que llegaba el combustible, desde el tanque hasta el carburador, uno podía accionar manualmente, la leva inferior, de la bomba, y así, acercar el combustible, y no esforzar lo que era la batería, y el arranque. Después, filtro de aceite a cartucho, distribuidor, bien al alcance de la mano, lo que era bujías, el sistema de Peugeot, que iban embutidas, y en caso de tener que reemplazar alguna bujía, con medio giro de las pipetas, y la llave de bujías adecuada, las largas, se podían retirar sin ningún inconveniente. Carburador de una boca, en este caso, Solex, los primeros podían haber venido con Zenit, también, eran las dos variables que podía haber de carburador, y después, el filtro de aire original, filtro de aire húmedo, el motor en sí, era de camisas húmedas también, es decir, a la hora de tener que hacer una reparación en el motor, se podía obviar lo que era la rectificadora, ya que se retiraban las camisas, se compraba el subconjunto nuevo, y se cambiaba lo que era camisas, pistones y aros, y no se tocaba el bloc, es decir, una gran cuota de practicidad, dentro de lo que era el lujo y el glamour, de lo que Peugeot ofrecía. El radiador, con la particularidad de la tapa del radiador a rosca, a diferencia de las demás que eran de medio giro y traba, esto era una tapa de baquelita a rosca, luego la batería aún conserva lo que son los anclajes originales, las varillas con los resortes y las mariposas, el cable ir respetando la forma adecuada para pasar por atrás de la manguera de agua de una manera prolija, y como podemos ver, el apoyo de la batería contra el guano era sobre este soporte de chapa, con dos tetoncitos de goma, que aún los conserva tal cual vino original de fábrica. Bobina de encendido, bomba de freno de un solo circuito, el auto, recordemos, frenaba mediante cuatro campanas, el disco todavía no había llegado, lo que es el motor de limpia parabrisas, el bidón o reservorio de agua de lo que son los lavaparabrisas, y después allá se llegan a ver las plaquitas identificatorias, que recuerda quién lo comercializaba y quién lo producía, ya para, como dijimos, en este modelo, el auto a partir de 1960 se produce en Argentina, en la planta de Berazategui, que el edificio aún se encuentra en la planta Zafrar. Sobre el lado derecho del motor, múltiple de escape, recordemos que el carburador iba sobre la tapa de cilindros, directamente como que no hay un múltiple visible de admisión, y en el caso del múltiple de escape, un múltiple de escape chico, ya que si bien hay espacio en el vano, el motor no requería de tener grandes dimensiones de múltiple, junto a él, el dínamo, regulador de voltaje, la tapa por donde se reabastecía el aceite al motor, aún también la original, con las especificaciones recomendadas por el fabricante, 20W, 30 o 40, eso extra motor oil, con la recomendación de Peugeot. Hacemos notar esos detalles porque realmente es muy lindo ver cómo lo han conservado este auto, ya que quizás se pueden llegar a ver algunas otras unidades dando vuelta en la calle, pero ya con trabajos, con algún tipo de reformas, y acá está todo tal cual como vino originalmente en el año 63. En lo que refiere al sistema que mantenía el capó abierto, se trataba de dos plancholitas articuladas metálicas que mediante un resorte se encargaban de sujetar el capó abierto. Como vemos, tenía un recorrido la parte superior que hacía que deslice y al cerrar, articulando, se plegaba y el capó se cerraba perfectamente. Bueno, lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de acero estampado, característico en Peugeot también, hasta el año 1981, el rodado de 15 pulgadas, lo que le daba un plus a la hora de salir a la ruta con estos autos, ya que tenía un desplazamiento realmente muy interesante y el andar lo hacía realmente diferente a los autos que venían montados con ruedas de 13 o de 14 pulgadas. Como dijimos, esta unidad está equipada con neumáticos Michelin XZX, medida 160-15, como se denominaban antiguamente, taza central embellecedora de acero inoxidable que cubría gran parte de lo que era el centro de la llanta y se sujetaba mediante un bulón central. Tren delantero, hoja de elástico transversal, brazos triangulares, amortiguadores hidráulicos que realmente le daban al auto un lindo andar, le bastaba para la prestación que tenía el mismo para tener un andar equilibrado en lo que era en ciudad y en la ruta a la hora de viajar, ya que no transmitía sensaciones de inseguridad para la velocidad que desempeñaba el auto. En lo que refiere al puente trasero, sistema de eje rígido, diferencial aún como los primeros Peugeot sin fin corona de bronce, sujeto con barras ya sea paralelas y oblicuas que iban montadas a lo que era el túnel del cardán. Recordemos que estos coches eran tracción trasera y el puente trasero se le decía flotante. Muchos recordarán también que a la hora de tener que hacer una reparación en el embrague o en la caja se los veía sin motor o bajando el puente trasero ya que la caja no bajaba como en un auto con suspensión de elásticos retirando solo el cardán. Como dijimos diferencial realmente que había que tener mucha tensión ya que el mismo trabajaba con aceite de motor y era muy normal en la época de gente que no conocía de ponerle grasa de transmisión 90 o 140 lo que él auguraba un final realmente corto ya que se dañaba de una manera severa. Después el auto como dijimos tanto en la parte delantera como trasera garantizaba el buen andar y la solvencia que el cliente podía llegar a requerir de este tipo de unidad. Bueno el interior del 403 una plancha de a bordo que no salía demasiado lo que era la línea superior del parabrisa como que uno miraba y la inclinación del parabrisa era todo lo que se retiraba del torpedo hacia el puesto de mando. La parte superior tapizada al igual que la parte inferior veamos cómo está conservado tanto la parte superior como inferior que con el paso del tiempo la parte interior como que se endurecía y se desgranaba y acá está como si el auto realmente se hubiera comprado nuevo hace unos meses. Luego lo que es la parte central comandos de aireación hacia los ocupantes de las plazas delanteras la radio tiene colocado una radio becker de época ya que el auto salía sin radio originalmente de hecho la antena quizás la ven como que no es del auto pero si se puso al momento de colocar la radio por debajo cenicero cenicero que lo acomodaban sobre la parte inferior del torpedo el auto no venía dotado de encendedor por debajo lo que es calefactor con las solapas que dejaban salir o no el aire hacia la parte inferior de los ocupantes se prendía en forma directa el ventilador mediante esta tecla y después todo lo que es guantera la parte baja de la plancha con un embellecedor de acero inoxidable también una guantera cómoda no venía con llave no venía con luz de un tamaño interesante dado lo que era la medida del torpedo realmente bien después el instrumental un instrumental completo también para lo que se solía ver en aquella época la escala de velocímetro a 150 odómetro parcial y total que también era una característica realmente particular ya que realmente daban un odómetro total y por debajo tenía los cuatro indicadores uno lo que era temperatura con luz y por debajo la escala en números 40 60 80 100 y la parte central que indicaba sobre el 100 peligro y sobre 40 que estaba en temperatura fría digamos al lado lo que era la cantidad de combustible en el tanque como dijimos tanque de 50 litros y la aguja más allá de tener la escala de un cuarto medio tres cuartos y lleno pisaba los números que marcaban la cantidad de litros 10 20 30 40 y 50 litros junto a él lo que era el amperímetro que marcaba la carga del dínamo 0 10 y 20 en carga o en descarga y a su lado realmente un elemento muy elegante lo que era el reloj de hora en este caso funciona a la perfección que completaba lo que era las agujas del instrumental luego lo que era el indicador de la luz larga y lo que era el indicador de la luz de giro viniendo para la columna de dirección una palanca de cambios realmente de un diseño novedoso el diagrama el diagrama de la caja C3B que continúa en los 404 y en los primeros 504 es decir con la primera abajo la marcha atrás arriba lo que era primera segunda y tercera de relaciones bien cortas y la cuarta que muchos le decían que era una sobremarcha ya que era una cuarta de relación muy muy larga que en ciudad prácticamente no daba para usarlo ya que era tan larga que uno la ponía a baja velocidad y sentía que el auto tironeaba y era un cambio realmente ideal para salir a la ruta y viajar a velocidades crucero luz de giro lo que es el comando de luces la clásica C invertida que usó Peugeot el primer punto hacia el conductor era luz de posición bajando luz baja y hacia atrás luz alta todos comandos muy al alcance de la mano sin requerir distraerse o sacar las manos del volante después lo que es el aro dado que el auto es modelo 1963 los primeros eran con medio aro este ya es aro 360 grados y la particularidad de Peugeot también que era tener bocina tipo de ciudad y tipo de ruta es decir presionando de manera suave sonaba solo una bocina y presionando más fuerte sonaban las dos bocinas todos detalles realmente muy interesantes y que lo distinguían frente al resto después lo que es la puesta a cero del parcial lo que es cebadores lo que es comando limpia para brisa lo que son los lava para brisas es decir todas teclas sin identificación pero de manejo muy intuitivo como que uno sabiendo las funciones que tenía el auto medio que de manera automática se familiarizaba rápidamente con ellas la pedalera una pedalera colgante el pedal lo que es el acelerador montado sobre lo que era la varilla el acelerador no la tablita fijada al piso y después los pedales de mando muy muy suave algo que Peugeot se distinguió a lo largo de décadas en lo que era un auto de tacto muy suave de manejo muy elástico y todas sus partes y sus mandos de accionamiento muy suave como también seduciendo al público femenino la parte izquierda del puesto de mando el tirador de apertura de capot lo que es el freno de mano mediante la palanca que se llega a asomar por debajo del torpedo y después todo lo que es burletería todos forrados en tela la goma solo se veía sobre la puerta y después donde apoyaba la puerta era todo tela evitando todo lo que era ver el deterioro de la goma y también evitar lo que eran los ruidos eólicos de mal cerrado de burlete contra el marco de la puerta luego lo que es las puertas la parte superior dejando ver lo que era el color del auto la chapa y luego el tapizado de las mismas con un bolsillo las manijas de apertura abría hacia abajo pestillo con el mismo se trababan manija alza cristales y el apoyabrazos en plástico el material que mencionamos de lo que eran las palancas de accionamiento de luces y la combinación en las puertas igual que en las butacas bueno lo que refiere al techo del auto el techo corredizo clásico en línea peuchot luego los parasoles de buena calidad basta decir el auto 57 años y mantiene todas las telas originales de fábrica parasol derecho con el espejito de cortesía espejo retrovisor sin noche y día de buena calidad lo que mencionamos de los tapizados de los asientos el auto conserva aún toda la tapizaría de fábrica quizá algún detalle menor pero recordemos 1963 el auto detalle que no venía sobre la puerta del conductor y si la del acompañante el tirador como tanto para agarrarse como para traer la puerta y después los comandos de los ventiletes la luz interior en la parte central del techo luego podemos ver cinturones de seguridad obviamente el coche está en estado de uso cumple con la BTV obligatoria y por ese motivo se le colocaron los cinturones de seguridad y la olea que vemos en la parte superior a la de la BTV el auto obtuvo el mayor galardón en auto clásica realmente un auto muy muy lindo y después el piso todo su revestimiento original por debajo de esta gruesa alfombra de material plástico o goma tienen la de bucle de lana y el cobertor del túnel cardánico también en un material sintético y por debajo se llega a notar por el tacto de la misma que tiene algún tipo de aislante ya que es como un acolchado por debajo de la misma y después lo que es las estriberas de aluminio y los burletes inferiores todos sujetos como se puede llegar a ver con seguros de chapa todos abulonados a la carrocería bueno las plazas traseras del 403 muy amplio muy cómodo cinco personas pueden viajar perfectamente el detalle apoya brazo central en el asiento trasero con cenicero realmente todos los detalles contemplados tapicería como dijimos combinada en bicolor en color manteca con azul y después los detalles del techo con los retenes que venían sobre los marcos de las puertas que hacían de retén de lo que era la tapicería del techo pero un auto muy cómodo fijémonos que las butacas están al máximo para atrás y una persona adulta viaja perfectamente sin inconvenientes el techo siendo aún que es redondeado y cae no hay ningún problema de que roce la cabeza contra el techo realmente un auto comodísimo ¡Gracias! ! Chau.